Tras conocerse el decreto oficial dictado en los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera que eliminaba la calidad de zona de interés turístico de Angilmó, Isla Tenglo y el río Futaleufú, el diputado por el distrito 57 Patricio Vallespín anunció esta mañana el compromiso formal del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y de la subsecretaria de Turismo Javiera Montes de revocar esta determinación. Y yo me he reunido con el ministro de Economía y la subsecretaria de Turismo para plantear este tema y la buena noticia es el compromiso de la subsecretaria de Turismo y del ministro de Economía de derogar este decreto. Vale decir, el decreto que se firmó que dejaba sin efecto la zona de interés turístico va a ser derogado de nuevo, vale decir, van a volver a ser zonas de interés turístico. Y lo más importante, que esto va a ir asociado, y así lo hemos conversado con el alcalde Paredes, a un plan de acción para esta zona de interés turístico que permita la puesta en valor para poder usar, ojalá, que la gente sepa también que en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet hay un fondo para el desarrollo de iniciativas de turismo que se va a constituir, que se va a formar y que de alguna u otra manera ese plan de acción de esta zona de interés turístico de Angilmó, Isla Tenglo, de las que el municipio decida, va a poder postular a recursos y obviamente, dependiendo de la calidad de los proyectos, ganárselo. Por tanto, transformemos esto en una oportunidad. La mala decisión del gobierno anterior va a ser modificada, cambiada, por el ministro de Economía actual, quien en el próximo Consejo de Ministros del ámbito económico va a presentar el decreto para derogar esta mala decisión tomada y nuestro Angilmó, nuestra Isla Tenglo, van a volver a ser zonas de interés turístico y probablemente con un plan de acción asociado, como lo hemos conversado con el alcalde Gerbó y Paredes. El parlamentario, quien en conferencia de prensa estuvo acompañado por la presidenta del Sindicato de Comerciantes Independientes de Angilmó, sostuvo además que en conjunto con el alcalde Gerbó y Paredes, presentarán un plan de acción que les permitirá postular al Fondo de Desarrollo de Iniciativas Turísticas. Angilmó es conocido a través mundialmente, y acá en la zona, y nosotros somos todas las personas que trabajamos ahí, somos muchas personas que trabajamos y todos estamos bastante preocupados. Por eso en este momento estamos representando a los otros sindicatos, que ellos no están presentes, pero nosotros estamos representando a los cinco sindicatos, que se componen de los locales bajo las cocinerías y los artesanos en la isla de Tenglo, y el sindicato de los fleteros también, porque a todos nos afecta, nos afectaba, digo yo nos afectaba, porque ya gracias a Dios se ha logrado revertir esto con la ayuda del señor alcalde y el señor Valle Espín, que ellos han hecho su trabajo como corresponde y se les agradece eso, que nos han apoyado en esto, y es muy bien para nosotros volver a ser una zona de interés turístico. Cabe destacar que en Angilmó son más de 2.000 personas las que trabajan, quienes también verían afectada su fuente laboral, producto del decreto firmado por el ex ministro de Economía, Félix de Vicente.